Hemos realizado operativos antidencuenciales, vehículos revisados 1.208, citaciones emitidas 96, detenidos 217, polarizados retirados 12, vehículos retenidos 8, motocicletas detenidas 48, vehículos recuperados 1, motos recuperadas 1, armas de fuego decomisadas 5, armas blancas decomisadas. 2, municiones decomisadas 7, personal policial procede a la detención del ciudadano Yanchapaxi Yagual Tito Carlos, de 42 años de edad, en cumplimiento a la boleta de captura del juzgado primero de garantías penales del Oro, que pesaba en su contra por el delito de asesinato de la ciudadana Bella Alcibar Monserrat, en el mes de octubre del 2006. 3, se procedió a hacer efectiva la orden de allanamiento de un inmueble ubicado en el cantón Machala, Ciudadela Machala Libre, donde, de acuerdo a operaciones básicas de inteligencia, se determinó que los habitantes de ese lugar se dedicaban al expendio de droga. Es así que, en cumplimiento de la exposición judicial, se logró la detención de la ciudadana Naranjo Cajamarca Mireya de Lourdes, por encontrarse en posición de varios sobres de papel cuaderno, conteniendo una sustancia blanquecina, la misma que al realizar la prueba de campo dio positivo, para cocaína. Con un peso de 13 gramos, asimismo, se encontró dos cartucheras de fabricación artesanal sin serie. La ciudadana Naranjo Cajamarca Mireya de Lourdes, registra una detención por tenencia y posesión ilícita, el 23 de abril del 2011. Atendiendo a una información reservada, se procedió a la detención del ciudadano ecuatoriano Carrasco Briones Dani Alberto, por encontrarse en posición de 340 sobres con una sustancia blanquecina en polvo, la misma que realizada la prueba de campo dio positivo, cocaína. Con un peso aproximado de 114 gramos y 71 sobres de papel periódico con una cinta vegetal verdosa, la misma que realizada la prueba de campo dio positivo para marihuana, con un peso de 132 gramos. El ciudadano Carrasco Dani Adalberto, registra una detención por investigaciones y descubrimiento de infracciones el 17 de febrero del 2012. Se tiene que en esta semana se han ejecutado 47 patrullajes marítimos y terrestres, en los cuales se han efectuado aproximadamente 30 inspecciones de embarcaciones. No se tiene denuncias esta semana de robo de motores o embarcaciones en el área o de material de pesca utilizado. Y adicionalmente se tuvo una embarcación de manera peruana denominada Anthony Jenner. Fue el día sábado en horas de la madrugada que la unidad guardacostas de Isla Isabela, que se encuentra en el área de patrulla, fue y pudo interceptar esta embarcación realizando faenas de pesca en el área de la isla Santa Clara. Y adicionalmente se continúan los patrullajes principalmente en el área denominada como la fosa, que es aproximadamente 30 o 40 millas de este sector, con la ayuda del escuadro naval del comando de guardacostas en el área de los espacios acuáticos del Oro. Gracias. 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 Ya vienen. Ya los trae, ya los trae. Naranjo, Cajamarca, Mireya de Lourdes. Y el ciudadano se llama Carrasco Briones Daniel Alberto. Y el ciudadano se llama Carrasco Briones Daniel Alberto. Gracias. 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 Gracias.